Una vez iniciada nuestra sesión en la oficina virtual, podremos revisar una serie de reportes en el módulo de reportes. Damos clic ahí y nos aparece y contamos con reportes en el área comercial, en la fuerza de ventas y en el marketing todo esto de nuestra red. En la parte comercial, contamos con un reporte de antigüedad y proyección de cobranza por descendencia. Este nos dirá la antigüedad de nuestros socios, de la proyección que tienen de su cobranza de crecimiento para sus estructuras, por descendencia, etc. La fuerza de ventas nos muestra actividad por periodos, nos muestra, podemos ver que en este caso mi número tuvo compra sí en el 1721, el 1722, el 1723 no, el 1724 sí. Y así sucesivamente se va mostrando la información con correo y teléfono por si desean igual contactar a su red y estar haciendo movimientos. Tenemos el análisis de la red, aniversarios de la red, la composición de la red por edades, por sexo, la descendencia de la red histórica. Esto quiere decir que en base a la compactación, cómo quedó una quincena, cómo quedó la otra, cómo va la actual, descendencia de la red, la normal, la distribución geográfica de tu red, de dónde tienes tu, todas tus personas. Aquí se nos muestra. Y también tenemos la red con actividad a seis semanas. Y en la parte de marketing, tenemos la estadística por productos vistos en e-commerce. Ya sea de nosotros o de las personas que han navegado dentro de nuestra página. En este caso nos dicen que han visto la Biofit, han visto la Minicabina. Y también tenemos, en la parte de marketing, la estadística de acceso de e-commerce. Entonces, podemos seleccionar un rango y nos aparecen las veces que han ingresado. Nosotros hemos ingresado dos veces. Cuando aparece cero, quiere decir que alguien que te invita a hacer tu página personal tuvo un acceso a dicha página. Pues bien, esto es lo que engloba los reportes. Esperanos en nuestro siguiente tutorial.